El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pagé, ha anunciado hoy la aprobación en el próximo Consejo de Gobierno de un foro para la simplificación administrativa que favorezca la dinamización empresarial, cuya finalidad será constituirse en instrumento de colaboración, apoyo, consulta y seguimiento para la ejecución de las medidas de simplificación administrativa y reducción de cargas para la dinamización empresarial previstas en el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha 2015-2020. Esto supondrá, como ha señalado García Pagé, un gran impulso para la creación de empresas a través de un grupo de trabajo con representantes de la FEM, empresarios, sindicatos y cámaras de comercio, y se llevará a cabo una poda tremenda de aquello que no es indispensable para trabajar en la creación de empresas, surgiendo así, dice, una nueva forma de hacer las cosas, de la mano de la tecnología en la informática. Así lo ha adelantado el presidente regional durante la firma de un protocolo de colaboración con el presidente del grupo OESIA, Luis Furnels, en materia de productos de I+, D+, I y creación de empleo. Mañana el Gobierno va a crear el foro por la agilización administrativa, un plan turbo para la agilización administrativa, para la creación de empresas que a su vez crean empleo. Y lo vamos a hacer con un grupo de trabajo, con un foro, con los representantes de los empresarios, de los sindicatos, de las cámaras de comercio y de la Federación de Municipios y Provincias, que se va a transformar el día de mañana, uno, en una simplificación de muchos procedimientos, una poda tremenda a la burocracia y, además, en la posibilidad de compartir y, desde luego, de incorporar tecnológicamente, nuevas formas de hacer las cosas, de la mano de la tecnología, de la mano de la informática. Además, García Page se ha referido al anuncio del grupo OESIA sobre su intención de duplicar en los próximos cinco años su plantilla en Valdepeñas hasta alcanzar los 600 puestos de trabajo. Mañana pondremos la primera piedra de otra empresa que va a plantearse cientos de puestos de trabajo. Que un lunes podamos apuntalar una empresa que quiere doblar y llegar hasta los 600 puestos de trabajo de un altísimo valor añadido y de una envergadura impresionante es una noticia de las mejores que uno puede tener como presidente. Y, además, que mañana mismo podamos poner en pie, empezar a poner en pie otro de los documentos que firmamos con muchas empresas a lo largo de los últimos meses, del último año. Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre el estado de las cuentas regionales para 2017, García Page ha recordado que el presupuesto que no salió del Parlamento regional estaba pactado incluso en sus bloques de enmiendas y votado en comisión, y que se corresponde con un acuerdo anunciado ya en enero entre el Gobierno regional, PSOE y Podemos, que recoge coherentemente todas las coordenadas presupuestadas que fijaron al comienzo y en el debate de investidura. El presupuesto que no salió del Parlamento es un presupuesto que estaba pactado, incluso en sus bloques de enmiendas. No hay tejado, siempre y llanamente está sobre la mesa, porque se corresponde con un acuerdo anunciado en enero entre el Partido Socialista, el Gobierno y Podemos, que recoge coherentemente todas las coordenadas presupuestarias que nos fijamos al comienzo y en el discurso de investidura, y que es un magnífico presupuesto. Por último, preguntado sobre el proceso de participación ciudadana para la reforma del estatuto que se ha abierto recientemente, García Page ha señalado que lo más importante y prioritario es sacar adelante el proyecto de presupuestos antes de iniciar otros procedimientos. Una vez planteado el problema que se ha planteado con el presupuesto, como comprenderán, el presupuesto tiene que salir antes de que nos podamos plantear otros acuerdos. No entendería nadie en esta región que estemos de acuerdo en el estatuto de autonomía y no lo estemos en las cosas de comer. Esto no sería lógico, ni me parece a mí sensato desde el punto de vista… No vamos a perder el tiempo, porque confiamos en que haya acuerdo en todo. Ese es el escenario con el que trabajo. Esa es la voluntad y lo vamos a buscar. Pero, como comprenderán, primero las cosas que le afectan en lo cotidiano a la gente y las que no pueden esperar.